Para nosotros es un verdadero placer traer a ustedes esta nueva entrega de estas actividades del PECEN que realiza la Cooperativa Comulesa a cargo del Instituto Comulesa, el cual nos llevó esta vez a la zona de Girón, en la vereda Cantalta, donde asistieron más de 115 personas a la Brigada de Salud que realizó el Instituto Comulesa. En esta Brigada de Salud se atendieron estas 115 personas por medio del médico general, la enfermera, la cual dio sus charlas, por ejemplo, en el tema de cáncer del seno, cómo prevenir todo eso. Nuestra higienista oral también les dio una charla sobre el correcto cepillado a estos asistentes. Pasaron por el médico, por el higienista y por la peluquería para mejorar su imagen. También hubo entrega de medicamentos, los cuales se dieron beneficiados a los niños, sobre todo que le dieron purguitas, vitaminas, su crema dental, cepillo de dientes y otros muchos más medicamentos básicos. De Girón vinimos a Bucaramanga, allí también estuvimos en el barrio Kennedy de Bucaramanga, una zona bastante necesitada de la ayuda de nuestra cooperativa, en la cual asistieron 76 personas a esta jornada solidaria y también todos muy agradecidos con Comulesa, la cooperativa que llega hasta la comunidad y lleva estos servicios. También allí pasaron por el médico, por la enfermera, la higienista oral, la peluquería y también hubo la entrega de medicamentos acostumbrada allá por nuestro Instituto Comulesa. Quiero darle agradecimientos a Comulesa por el buen servicio que está prestando a todos sus asociados. Nuevamente los invito a todos mis vecinos para que se vinculen con Comulesa, que es una gran empresa, es una empresa que de verdad se esmera por nosotros los campesinos. Nuevamente los invito a todos mis vecinos para que se vinculen con Comulesa, la ciudad de Bucaramanga, la cual pertenece al Radio de Acción de la Oficina de Villa de Leyva. Allí hicimos o realizamos una jornada solidaria, llevamos a más de 86 socios que tenemos allá, asistieron un 95% de los socios de ese sector, los cuales quedaron muy satisfechos con nuestra cooperativa y se ve el ánimo que tiene la gente que no es asociada para obtener los servicios y adherirse a nuestra cooperativa. La gente viendo que Comulesa se preocupa por sus asociados y por su salud, por llegar a ellos y por mantener ese lazo social, está convenciendo cada día a más personas de que el cooperativismo es nuestra mejor opción. Pasando de las jornadas solidarias, ahora nos vamos a las jornadas educativas. En esta ocasión nos desplazamos al municipio de Río Negro, donde recientemente abrimos nuestra nueva oficina Comulesa. Comulesa, allí estuvimos dando tics de ahorro a estos asistentes, los cuales fueron más de 30 en esta reunión, se capacitaron sobre educación financiera y también la historia del cooperativismo mundial y la historia de Comulesa como tal, de cómo hemos venido creciendo desde un inicio, cuándo nació y cómo hemos evolucionado hasta el día de hoy. Estos asistentes salieron muy convencidos de que el cooperativismo es la mejor opción para sus finanzas. Gracias a la Fundación Comulesa aprendí a ahorrar y desde hace mucho tiempo tengo la cuenta allá y con mis ahorros pude comprar un toro. Yo pude comprar este toro que está ahí y la Fundación Comulesa es muy buena porque enseña a la gente a poder ahorrar y ser buenas en la vida. La Fundación Comulesa yo creo que tiene unos proyectos que le sirven mucho a la gente. La Fundación Comulesa invita a los niños a ahorrar y la plata que reciben, que no se les gasten las cosas no necesarias y sí poder tenerla guardada en la Fundación Comulesa que cuando se necesite se puede utilizar para cosas muy buenas. Yo invito a todos los niños para que ahorren y nos quedan cerca, porque acá mismo en Simacota hay una oficina que tiene todos los servicios y ahí podemos tener la plata. Yo en el momento tengo un cultivo de hoyama que ya me va a producir y esa hoyama, la plata, la voy a utilizar comprando abonos y cosas que necesito para el cultivo y lo que me quede la voy a guardar en Comuldeza. Por otra parte, nuestro compañero Jairo Navarro estuvo en la vereda Irapire, que pertenece al radio de acción de la oficina de Curití. Allí se realizó una jornada educativa en la cual estuvieron más de 42 personas aprendiendo y reforzando sus conocimientos sobre cooperativismo, educación financiera, ahorro. Esta integración resultó muy favorable, sobre todo para los asistentes, ya que ellos salieron con conocimientos básicos muy buenos para sus finanzas y para en un futuro tener más en cuenta y más claro cómo debemos hacer para que nuestro bolsillo no sea afectado y así podamos ayudarnos los unos a otros. De esta misma manera, el compañero Gonzalo Líaz Inigas estuvo en Lebrija, en la vereda San Nicolás y en Simacota, en la vereda San Pedro. Allí los asistentes a estas reuniones también salieron muy satisfechos con la información brindada y con los conocimientos atribuidos sobre cooperativismo y educación financiera. De esta forma ponemos en práctica nuestro principio educación, formación e información. De igual forma, este compañero Gonzalo Líaz Inigas realiza las denominadas JATAS, que son las Jornadas de Asistencia Técnica Agropecuaria. También corren por cuenta de nuestra cooperativa Comuldesa a cargo del Instituto Comuldesa. Él estuvo en esta canción en las veredas Naranjal, Chanchón, Centro y Caraota, los cuales se dieron beneficiados muchísimos asociados que tienen su ganadito allá. Él va, les enseña cómo aplicar la vitaminización o los purgantes para estos animalitos. También se tienen servicios como castración, topización, curaciones, cirugías sencillas y muchas otras cosas más. Además, estos asociados a la cooperativa se ven beneficiados con estos conocimientos, ya que nuestro compañero les enseña cómo deben hacer estos procesos para el día en que no tengan un técnico cerca, pero que ellos vean la necesidad de hacer alguno de estos procesos, realizarlos sin ningún problema. Esto demuestra el interés que tiene nuestra cooperativa Comuldesa para con nuestros asociados y con su entorno, ya que nuestros asociados en este sector son más del 70%, son una base social muy importante para nosotros y para la región, para el desarrollo de nuestro territorio solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!